Todas las cartas de FIFA de Messi y CR7 desde el 2007 hasta el 2025, ¿quién ha tenido la mejor? ¿Recuerdas todas las cartas de FIFA, ahora EAFC, que han tenido Messi y Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera? ¿Sabes con qué media empezaron y cuál es su media actual en el EAFC 25? ¿Quién crees que haya tenido alguna vez la media más alta de ambos? ¿Y quién crees que haya tenido la más baja? Justo esas preguntas son las que te vamos a responder en este video, pues te vamos a mostrar las cartas de media tanto de Cristiano Ronaldo como de Messi desde el 2007 que aparecieron por primera vez en el FIFA, hasta ahora con sus cartas más recientes en el EAFC 25. Pobre cirugías, no creo que soporté la paliza que se va a llevar. Solo espero que el FIFA no sea tan corrupto como French Football, con eso tengo para humillarte, Pulguento. Empecemos con el primer año, 2007, en el que Cristiano Ronaldo le dio la bienvenida a Leo con un 87 de media, superando a Messi que ese año comenzó con un 84. En el año siguiente, Cristiano siguió por encima. En el 2008, CR7 subió a 91, y aunque Messi también subió, se quedó corto con un 86, porque ese año Chris ganó su primer balón de oro. Ya para el 2009, la cosa se comenzó a poner parejísima, y es que CR7 mantuvo el 91, pero Messi subió a 90. Ese también fue el año que CR7 fichó con el Madrid. En el 2010, a pesar de que Messi subió a 91, Cristiano también pegó un salto a 93, y mantuvo su hegemonía por 4 años seguidos. Y tuvo que esperar hasta el 2011, cuando ganó su primer balón de oro para por fin superar a Cristiano, quien bajó radicalmente a 89, y Messi se quedó en 90. En el 2012, es recordado por ser el mejor año en la historia de Messi, con 91 goles en todo el año calendario, por eso Messi subió hasta el 94 de media, y Cristiano se quedó en 92. Y por los dos años siguientes, 2003 y 2014, se repitieron las medias, Messi con 94, y Cristiano con 92. Hasta ese momento, el marcador iba a 4-4, por lo que los años venideros fueron clave para el desempate. Aunque hay que aclarar que hasta ese momento, el único en llegar a 94 había sido Messi, ¿eh? En el 2015, Messi siguió dominando, pero bajó a 93, y Cristiano mantuvo su 92. 2016 volvió a ser para Messi, remontando a 94, y Cristiano subiendo a 93. Y hasta el 2017, Cristiano rompió con la racha de 6 años seguidos de Messi superándolo, y el bicho por fin alcanzó el 94 de media, y Messi volvió a caer a 93. 2018 se mantuvo igual con las mismas medias, Cristiano 94, y Messi 93. Y el primer empate llegó hasta el 2019, con 94 puntos para cada uno. Ya vamos 6-6, y no podía estar más parejo, pero ese fue el último año en el que estaba todo igualado, porque a partir del 2020, todo se desbalanceó. En el 2020, Cristiano bajó a 93, y Messi conservó su 94. En el 2021, CR7 siguió bajando a 92, y Messi a 93. En el 2022, otro puntito abajo para CR7, que se quedó en 91, y Messi mantuvo su 93. En el 2023, fue igual, punto abajo para Cris, que bajó a 90, y Messi bajó 2 puntos a 91, pero le alcanzó para superar a CR7. Y a partir de aquí, le cambiaron el nombre al videojuego. Ahora, en vez de llamarse FIFA, se llamará EAFC, pero lo que no cambiaron, fueron los resultados. Para el 2024, Cristiano se desplomó fatal al irse a jugar a Arabia, bajando de 90 a 86. Y Messi solo bajó un puntito, a 90 como jugador del MLS. Y por último, para este 2025, Cristiano mantuvo su 86, pero Messi, por primera vez desde el 2009, tendrá una media por debajo de los 90, quedándose en 88. Y el resultado final, fue una aplastante victoria de 6 a 12, pues estaba empatado 6 a 6, Messi comenzó a dominarlo todo, hasta llegar a duplicar los números de Cristiano Ronaldo. ¿Qué? ¿Qué decías, cirugías? Terrible baile que te di, pa? Cuéntale como quieras, Puliento. Jamás pudiste obtener una media mejor que la mía. ¡Sí! Bueno, eso es cierto, ninguno de los dos superó los 94. Y honestamente, creo que ambos merecían haber llegado, pues, un poquito más lejos, ¿no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo en el 2008 y 2017, era mínimo un jugador de 95. Y Messi del 2012, jeje, al menos un 97. Es la excelencia máxima del fútbol. ¿Ustedes qué opinan? Solo ven, nene, a vos hay que terminarme ayudando. ¡Yush! Eres insoportable, Puliento. Menos mal que ya voy a sacar mi propio videojuego de fútbol. ¡Ja! ¡Ya veremos quién le da una paliza a quién! ¡Sí! Ubaldo Show. 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 Ubaldo Show.